Buenos días, mami. Buenos días, mija. Que hubieras apurado. Ya me tardé para ir al trabajo. Ay, no me estás molestando, ya. Oye, ¿y no me puedes dejar un poco de dinero? Ay, mija, otra vez dinero. ¿Para qué necesitas? ¿Tengo que pagar la luz? Hombre, la pagas el otro mes. Mi amor, ya viene más caro. Es que ya quedé con mis amigas de irnos de compras, de ir al supermercado y ahora no les puedo quedar mal. Ay, Dios contigo. Bueno, te voy a dejar esto. Pero bajo una condición, ya no quiero que estés comprando cosas caras. Te estás acostumbrando y eso no me gusta. Ahí te dejo el desayuno, desayuna. Ya me fui, te cuida. Te cuidao, desayuno, 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 desayuno. Viene mi hija linda. A ver, hola, mija. Viene a verle. Hola, mamá. ¿Qué dice mi hija linda? ¿Desayuno, le dejé la comida en la mesa? Ay, por Dios, sí, sí, desayuné. Pero es que cuando estemos acá no te me acerques mucho porque qué van a pensar mis amigos, se van a burlar de mí. ¿Por qué, mija? No deberíamos fingir algo que no Dios somos. No, pero yo no... Mija, mira quién soy. Yo no quiero que piensen que soy pobre. Ay, mija, por Dios. No digas eso porque recuerda quién somos. Ay, ya, 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 ya. Ya me cansé de que siempre me andes recordando lo que yo soy ya. Adiós. Ay, ya, ya, ya. Hola, señorita. Qué bonita. ¿La puedo ayudar en algo? Eh, hola. No, muchas gracias. ¿Cómo alguien como tú me puede ayudar? ¿En qué me podría ayudar? Pues, para cualquier cosa. Ah, ¿sabes que sí? ¿En algo me podrías ayudar? En llevar todas mis cosas a mi carro de lujo. Sí, puede ser. Si me regalas tu número, yo... Ay, sería solo para mandaderos. Está bueno. Bueno, ahí tú, como quieras. No me pasas tu número. Eh, acompáñame si quieres, para que lleves mis cosas. Para mandadero. Sí, para mandadero. Sí, para mandadero. Buenas, ¿qué está pasando aquí? No fue mi intención, estoy limpiando. No. Tienes razón, doña Mari. Hoy no fue mi día. Lo siento. Gracias. Con permiso. Sí, con permiso. Sí, con permiso. Gracias. ¿Sigues aquí? Sí, no he encontrado lo que quiero. ¿Te ayudo a buscar? Ay, no, qué pena que me vean con un migrante como tú. Yo a una mujer tan hermosa y tan elegante. ¿O te ayudo a llevar tus cosas en tu auto de lujo que me habías comentado? No, gracias. Adiós. Mira, Nesh, mira, esta es una muy buena oportunidad. Sí, ¿verdad? Nancy, Nancy. ¿Sí, Nesh? Ay, quería pedirte algo, mira. ¿Qué pasó? Llevamos mucho tiempo de ser amigos. Yo quería que tú fueras mi novia. Ay, no, Nesh, levántate de ahí. ¿Cómo se te ocurre ponerme en ridículo en frente de todos? ¿Cómo se te ocurre algo que no va a ser? ¿Estás loco? Nancy, pero yo te quiero una pequeña posibilidad que me dieras. No, Nesh, estás súper loco. O sea, qué vergüenza. No, no. Mira, o sea, solo mírate tú, un migrante, con alguien como yo. Eso nunca, jamás, nunca. Pero, Nancy, yo te quiero de verdad. No, estás... Una pequeña posibilidad que me dieras... En serio, estás loco. Y hoy sí te pasaste. Levántate de ahí. No seas ridículo, ya. Eres un ridículo. Chismoso. Ay, mi amor, estoy bien, enferma. Ay, no puedo ir a trabajar. No se preocupe, yo voy a ir a buscar un trabajo. Ay, mi niña linda. Lo siento, mi hija. Sabes una cosa, ve con mi patrón y pídale trabajo. Yo sé que él te va a dar. Es muy buena persona. Sí, voy a ir allá con ellos, no se preocupe. Bueno, por todo lo que sea, mamá. Gracias, mi amor. Sabía que lo ibas a hacer. Ten cuidado. Ve con él. Gracias por apoyarme. Te quiero mucho, mi niña. No te pongas triste. Sabía que me ibas a apoyar. Gracias. Te agradezco. Buenas tardes, señorita. Vi que está perdida. ¿Está buscando algo? Este, sí, es que estoy buscando trabajo. Yo soy la hija de doña Mari. ¿Te he trabajado aquí? Sí, claro. ¿Cómo has seguido de salud? Pues nada bien, la verdad. Ay, pobrecita. Cuando tenga tiempo iré a visitarla. Sí, gracias. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, es que estaba buscando al jefe o al gerente para pedirle trabajo. Es que lo necesito. Sí, con mucho gusto. Si esperas un momento y así lo llamo. Sí, gracias. Gracias, por favor. No hay pena. Es que hace empleo. Solicita a un señorita de un hogar. Hola, señorita. Lesh, otra vez, ¿tú qué haces siguiéndome a todos lados? De verdad, si no te vas, voy a llamar a la policía para que te saquen. Pero tú me mandaste a llamar. ¿Qué está pasando aquí? No, ¿yo? Es que este sujeto me anda siguiendo a todos lados y yo te pedí que llamaras al jefe. Pero él es el jefe. Él. Sí, él es el dueño de este centro comercial. Hola, señorita. Qué bonita. ¿La puedo ayudar en algo? Hola. No, muchas gracias. ¿Cómo alguien? ¿Cómo tú me puedes ayudar? ¿En qué me podría ayudar? Ay, sería solo para mandaderos. Ay, no, qué pena que me vean con un migrante como tú. Nancy, pero yo te quiero una pequeña posibilidad que me dieras. No, Nancy, estás súper loco. O sea, qué vergüenza. No, no. Mira, o sea, solo mírate tú, un migrante con alguien como yo. Eso nunca, jamás. Nunca, nunca, nunca. No puedes ser. Este, ¿sabes qué? Dale trabajo. Yo sé que su mamita necesita dinero. Oye, ¿y tú cómo sabes de mi mamá? Pues yo conozco a todos los trabajadores. Ay, tengo que... Le, yo... Yo tengo que dejar solo que tengo mucho trabajo. Y te recuerdas que vamos a cenar al rato. Es cierto. Hacé darle un café de disculpas. Atiéndela, ¿sí? Lo siento, Nancy. Las apariencias engañan. Pero no te preocupes. Ven, te enseño en qué es lo que vas a trabajar. Gracias. 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 Gracias.